Bienvenidos a una nueva edición de Global News Nicaragua. Estas son las informaciones más importantes de este miércoles 24 de junio. El Consejo Federal de Suiza adoptó sanciones financieras y restricciones de viaje contra seis funcionarios del régimen de Daniel Ortega, los mismos que sancionó la Unión Europea. Las medidas consisten en congelar los activos de estas personas y prohibir la entrada a Suiza o el tránsito por el país. Los sancionados son el director y subdirector de la Policía Nacional Francisco Díaz y Ramón Avellán, los asesores presidenciales Néstor Moncadalau y Sonia Castro, el director de Auxilio Judicial Luis Pérez Olivas y el director de Operaciones Especiales Justo Pastor Urbina, todos acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Un acto internacional que se ha venido construyendo paso a paso en respaldo a la lucha del pueblo de Nicaragua y en denuncia y condena a la corrupción, a las violaciones de derechos humanos, a la arbitrariedad y a la ruptura del orden constitucional que ha provocado la dictadura de Ortega. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que la única opción para lograr la democracia en Nicaragua es a través de elecciones libres, justas y transparentes, pero esto pasaría por unas profundas reformas electorales y un nuevo Consejo Supremo Electoral. Durante la sesión especial para abordar la situación de Nicaragua, que se realizó de forma virtual por la pandemia, Almagro señaló que al día de hoy las condiciones no mejoran y hay una deuda pendiente con la población nicaragüense, justicia, derechos humanos y democracia, y que es necesario que se declare la alteración al orden constitucional. Al día de hoy no ha existido la voluntad política para restablecer el Estado de Derecho y emprender un proceso serio y participativo de reformas que conduzcan a la celebración de elecciones libres, justas y transparentes. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, dijo que su gobierno trabaja en conjunto con la OEA para resolver la crisis de Nicaragua mediante reformas electorales y elecciones libres y justas en 2021. El régimen de Ortega debe dejar de reprimir a sus ciudadanos, restaurar la democracia y cumplir sus compromisos internacionales, escribió Kozak en su cuenta de Twitter. La Asociación Víctimas de Abril demandó la liberación de todos los presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y exhortaron a las agrupaciones opositoras como la UNAP y la Alianza Cívica que dejen sus aspiraciones personales y electorales y se enfoquen en presionar al régimen para que dejen en libertad a los reos de conciencia. La próxima semana iniciarán una serie de protestas. Tomen el asunto de nuestros presos políticos con la mayor seriedad posible porque es el tema de agenda número uno y nosotros vemos que ellos únicamente se han enfocado en que si hay o no hay reformas electorales, si vamos o no vamos, que si se salió uno o si salió el otro. Yo creo que le están haciendo el juego a la dictadura. Recuerde que usted puede leer esta y otras informaciones en nuestra página web. También le invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube y active la campanita. Estas fueron nuestras informaciones este miércoles 24 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias!